Bueno, en conclusión, me robaron. Bueno, un pequeño historieta de lo que ha pasado el día de hoy. Ahorita me estoy yendo por mi casa. La plena, la plena, me fue a mutilar. Y justo le dio por ponerse a llover vida y fue puta. Pero bueno, contesto. Yo, pues, bueno, yo me había cambiado a un apartamento recientemente. El apartamento estaba nuevo, marica, con decirles que yo era el único inquilino que vivía ahí, ¿sí o no? Bueno, resulta que sucede que, pues, a mí siempre me decían echarle doble llave a la puerta. Yo lo hacía. No sabría decirles si hice leche doble llave o no, no me acuerdo. La verdad, a la plena, no me acuerdo. Y no sé cómo no puedo acordarme, pero bueno. Toda la semana le eché doble llave. Supongo yo que no le eché porque, bueno. Y, pues, en pocas palabras, entraron al ruero de apartamento. ¿Qué pasó? Pues, volvieron a la casa mierda técnicamente. Dañaron unas puertas ahí en la cocina. ¿Qué más? Pues, desorganizaron absolutamente todas las piezas. Curiosamente, no encontraron nada de valor más que lo que había en mi pieza. Porque es que, claro, yo en mi pieza tenía cosas de valor. Cosas de valor como una CPU, pues. Estoy hablando de un computador gamer, para que me entiendan. En pocas palabras, con lo que yo trabajaba. Para los que no sepan, yo, pues, desde pequeño, todo se me hace youtuber. Es más, ahí le estaba dando con el computador. Pero, pues, bueno. Cosas de la vida, cosas que pasan. Y, pues, ya yo era lo que tenía que llorar hace rato. En pocas palabras, se llevaron el computador. Y también el Play. O sea, que me dejaron la macro. Esperen, que no se ve nada. Y el tema, no, disculpa por la mala calidad. Pero, pues, estoy en plena avenida. Y, pues, por eso no se miraron. Entonces, pues, me robaron. Pues, lo curioso es que es como si el mundo me tuviera encontrado algo mío. Porque me robaron justamente solo a mí. Me robaron un Play. Me robaron el Play 4. Los dos controles. Las cinco películas que yo tenía ahí. Con mi nueva historia completado. Un poquito friki de mi cuarto, perdón. Me robaron unos tenis nuevos de 400 mil pesos. ¿Por qué tan caros, hueputa? Yo tengo un pie en 45. Calcúlenle. A mí el tenis no me lo consigue cualquiera. Y me robaron las llamas con las que yo... Pues, las llamas gamer con las que yo mantenía el computador. No, hueputa, me robaron solo a mí. Y, no, pues. Por suerte no vieron los otros dos hijueputas padres de tenis nuevos. Porque se estaban lavando. Bueno, rea. Ay, linda. Pues, ya todo este problema. Suerteo, pues. Dijo que se pueda hacer algo. Es más, yo le pregunté a la policía. Para remuneración una cosa así. Me dijo. Este. Como no hay cámaras en el edificio. Que, por cierto. Muy mal. Por la parte de los dueños del edificio. O los constructores. O lo que sea que está haciendo eso. No, haber puesto cámaras. Porque, dato curioso. No es la primera vez que roban justo ahí. Porque, claro. Esas personas tenían otro edificio al lado. Que estaba teniente recen construido. Y ya se habían metido a robar. Y dijeron. No, va a volver a pasar. ¡Pum! Antes de yo pasarme al edificio. Habían intentado robar maquinaria. Que tenían en el apartamento. Y pues, ya fui. Yo le doy mal. Hasta que le fueron a robar. Otra cosa es curiosa. Porque se supone. Que las supuestas puertas son de seguridad. No hay forma. De abrir una puerta así de fácil. Pero me dijeron. Que las supuestas puertas de seguridad. Que maravilla, hombre. Se pueden abrir con un pirobo plástico. Creo que no debería estar diciendo esto. Entonces, pues. Marica. Me robaron. Técnicamente ya no tengo entretenimiento más que el televisor y Netflix. Y hago Netflix como puta abuela. No sé qué hacer. Mañana tengo las fotos. No pensaba ir. Estaba muy de mal ánimo. Pero le hice la promesa a un compañero de clase de que iba a ir. Se la devolí. Por favor. Si es esto. Suscribanse. Solo puedo decir eso. Suscribanse. No sé. Lo único que les puedo pedir en este momento. Es que así como me han intentado apoyar en las cuentas que he tenido. Es que me vuelvan a apoyar en esta nueva que voy a crear. Por alguna razón también se me borró la cuenta de TikTok. ¿Por qué puta siempre hay luces? Bueno. Por alguna razón se me borró la cuenta de TikTok. Tiene como 250 seguidores. Vivos. Técnicamente virales. Dentro de lo que cae para un canal bajo. Y desapareció huevón. O sea no fue hoy. Fue hace un par de. Fue casi dos semanas. Pero desapareció simplemente. Se fue de la fase de la asistencia. No lo encuentro. Por ningún lado. Pero bueno. En conclusión. Follow. Suscribanse. O como se digan en todas las redes sociales que hayan actualmente. Síganme. Compartan este video con todos los que conozcan. Más que estar rogando es como que no sé. Quiero apoyo. Quiero ánimos. Por así decirlo. Sé que muy probablemente eso no llegue a nada. Pero igualmente quiero ánimos. Así que. No sé. Suscríbanse. Gracias. Nos veremos. Muy pronto. Porque muy probablemente me va a tocar cambiar el contenido. Porque ya no puedo trabajar en el contenido que estaba haciendo originalmente. Adiós.